Bienvenida, Bebe, al Festival de Málaga. Gracias, gracias. ¿Qué te sientas visada esta alfombra? Muy bien, y pisar la ciudad entera, que la preparáis tan bonita, es un privilegio, es muy gustoso. ¿Nunca habías estado por Málaga? Sí, había, pero siempre me lo he invitado, siempre me lo he pasado súper bien, pero esta vez como traemos el loco, la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos. Háblanos de 10 años con Bebe. Pues mira, para mí ha sido una sorpresa cuando lo he visto hoy. Ha sido una lectura de estos 10 años, un viaje por el que me ha llevado Hernán Zing al final cuando lo he visto en imágenes. Era un poco escéptica y me daba mucho pudor cuando se le ocurrió la idea, pero tengo que reconocer que ha sido, que al final ha quedado muy bonito. Gracias, total, y la de las mías. Así que bueno, creo que está muy bonito, está muy bien. Bajamos al infierno, subimos al cielo, está bien, porque la vida es eso, subir y bajar, y es bastante real, ¿no? Todo muy bien. ¿Cómo ha sido la reacción del público tras la proyección? Muy emocionante, estábamos todos llorando, parecía un, no sé. Muy emocionante. Sí, lo ha sido, la verdad, lo ha sido. Hace poquito, si no me equivoco, presentaste aquí tu último disco, ¿no? En el Teatro Cervantes, así que emocionada también de volver. Sí, ha sido, y además para mí ese día fue muy especial, porque nunca imaginaba que iba a estar yo tocando en el Cervantes. Que precisamente había venido a gala, había estado, pero... Así que ahora, en un mes, de venir dos veces ha sido muy, muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias. La cantante bebé, que estrenaba en la sección Málaga Premier de este Festival de Málaga, su documental, Diez años con bebé, dirigido por Hernán Fink. ¡Gracias!